Para la zona semana de intensos reclamos por diversas organizaciones y colectivos, el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya dio marcha atrás y afirmó que en su mandato se mantendrá la Secretaría del Migrante. El morenista destacó la importancia que este sector representa para Michoacán y sus habitantes y precisó que la decisión se da en el marco de escuchar todas las voces. He dado alguna discusión, algún debate, que es sano este tipo de cuestiones y hoy presenté ya ante el Congreso del Estado a la presidenta del Congreso, ante la diputada Yarabía Vila González, un documento donde solicitamos que se considere dentro de la nueva ley orgánica de la administración pública el mantener, conservar la Secretaría del Migrante. Como está establecida actualmente, seguramente tendrá algunas nuevas atribuciones, no nada más para los migrantes que están en Estados Unidos, sino también para los desplazamientos humanos, migración interna en Michoacán y también migración que recibimos de jornaleros agrícolas, de sobre todo los estados de Oaxaca y Guerrero que vienen a trabajar a los campos michoacanos. Entonces vamos a darle un nuevo dinamismo a la atención de toda la población migrante que tenemos en el Estado de Michoacán en todas sus vertientes. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.